¿Quién sino tú que calmaste hasta ahora? ¿Quién sino tú que llenaste soledades podrá dar a mi esperanza un nuevo hogar? ¿Quién sino tú que después de tantos años que a pesar de mi rechazo sigues dándome tu luz? ¿Quién sino tú que a pesar de mis pecados no te cruzaste de brazos? Y en tu abrazo descubrí que me amaste desde siempre Quédate Señor y ambienta de nuevo en mi alma Que sola quedo tras mi marcha Herida por falta de amor Quédate Señor Inúndame con tu palabra Seréname, ven, tráeme calma Que quiero entregarme a tu amor Quédate Señor ¿Quién sino tú que saciaste a multitudes podrá alimentar mi alma? Que hambrienta está ¿Quién sino tú que curaste uno y mil males podrá sanar mis heridas? ¿Quién sino tú que a pesar de estar tan lejos caminaste hasta mi encuentro para hacerme descubrir Que solo tú que solo tú eras lo que yo anhelaba? Y de nuevo intensamente en tu abrazo descubrí Que me amaste desde siempre Y para siempre Quédate Señor Quédate Señor Y habita de nuevo en mi alma Que sola quedo tras mi marcha Herida por falta de amor Quédate Señor Inúndame con tu palabra Seréname, ven, tráeme calma Que quiero entregarme a tu amor Que quiero entregarme a tu amor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Y habita de nuevo en mi alma Que sola quedo tras mi marcha Herida por falta de amor Quédate Señor Inúndame con tu amor Inúndame con tu palabra Seréname, ven, tráeme calma Que quiero entregarme a tu amor Quédate Señor Enúndame con tu amor Enúndame con tu amor Enúndame con tu amor Enúndame con tu amor